Inundación. Información general. En este video revisaremos qué es una inundación, las diferencias que tiene con el agua acumulada, los peligros relacionados con las inundaciones y los diferentes tipos que se pueden presentar en los campos. ¿Qué es una inundación? El Métrix de LGMA define inundación como el flujo o desbordamiento de agua de un campo fuera del control del productor, que es razonablemente probable que contenga microorganismos de importancia para la salud pública y que sea razonablemente probable que cause adulteración de la porción comestible de los productos agrícolas frescos en el campo. La FDA considera como un producto adulterado a cualquier cultivo, incluidos los vegetales de hoja verde, que ha entrado en contacto con el agua de inundación y no puede ser vendido para el consumo humano. Diferencias entre el agua acumulada y el agua de inundación. La acumulación de agua no siempre se considera como una inundación. El agua utilizada para el riego o el agua de lluvia acumulada en el cultivo o alrededor de este no es una fuente de contaminación para el producto, dado que esta agua es segura. Sin embargo, si al campo ingresa agua de una fuente desconocida o agua fuera del control de la operación y hay riesgos desconocidos asociados con la acumulación de esta agua, entonces se le considera como agua de inundación. Un ejemplo de agua de inundación podría ser la descarga de aguas residuales en un campo de lechuga romana causada por una tormenta. Existe un alto riesgo de que esta agua contenga patógenos o sustancias que representen un peligro para las personas que consumirán la lechuga que estuvo en contacto con el agua contaminada. Peligros relacionados con las inundaciones. Los peligros relacionados con el agua de inundación incluyen agentes de contaminación químicos, biológicos y físicos, como productos químicos y plaguicidas, metales pesados, patógenos, basura y residuos. Los peligros químicos incluyen a las sustancias utilizadas en las áreas urbanas e industriales, como los aceites, las soluciones de limpieza, los detergentes y otras sustancias que no deben estar dentro o cerca de los cultivos. Los plaguicidas pueden ser transportados por medio del agua y pueden provenir de algún área de almacenamiento que haya sido afectada por la inundación o de algún otro campo que haya tenido una aplicación reciente de plaguicidas. Los metales pesados provenientes de fuentes ambientales, industriales y urbanas pueden ser transportados por el agua de inundación hacia los cultivos y se consideran un peligro porque pueden causar daños graves al cuerpo, como disfunción renal y gastrointestinal, trastornos del sistema nervioso e incluso cáncer. Los patógenos pueden ser transportados por el agua desde alguna operación concentrada de alimentación animal o de animales confinados, AFO y CAFO, por sus siglas en inglés. Los sistemas sépticos, las instalaciones de compostaje, algún cadáver animal, una instalación de tratamiento de desechos humanos u otros lugares. Algunos de los patógenos como E. coli, productora de toxina chiga, conocida como STEC por sus siglas en inglés, y salmonella pueden causar enfermedades graves. La basura y los residuos también pueden ser arrastrados hacia los campos y las áreas alrededor de los cultivos. En condiciones normales, se toman las medidas necesarias para garantizar que estos peligros no entren en contacto con los cultivos, pero una inundación puede propagarlos rápidamente por todo el campo. Los tres tipos de inundación. Es poco probable que podamos predecir o prevenir una inundación en todos los casos. Por lo tanto, es importante conocer los pasos que se deben tomar después de una inundación. Con este fin, las zonas inundadas se pueden clasificar en tres tipos. Producto que ha estado en contacto con el agua de inundación. Producto que se encuentra cerca de un campo inundado pero que no ha estado en contacto con el agua de inundación. Campo de producción que estuvo parcial o completamente inundado antes de plantar un cultivo. Puede encontrar más información sobre los tres tipos de inundaciones en el video Las mejores prácticas para los tres tipos de inundación. Este es el final del video Inundación. Información general. Desarrollado por Food Safety CTS para California LGMA. L-G-M-A.